Estamos invitados a probar una de las opciones vegetarianas del mediodía acá en Andale, así que te invitamos a vos también a que disfrutes de este momento especial. Nuestra visita semanal a Andale Comidas Mexicanas, tenemos una nueva persona para presentarles, ella es Sole, la nueva encargada de los mediodías, nos recibe hoy y seguramente en micros venideros también, así que Sole, muchas gracias por el tiempo de hoy y bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, bueno, me llamo Sole Alta Mirano, soy la nueva encargada de Andales al Mediodía y bueno, hoy le presento mi plato. Bueno, es un plato que es vegetariano, tiene colores muy bonitos, muy seductores a la vista y muy buen aroma. ¿Este plato tiene algún nombre en especial o al menos nos podés contar en qué consiste, qué ingredientes usaste o cuál es el proceso para hacerlo? Sí, es un plato muy colorido, por lo general me gusta utilizar los colores, la mayoría de los platos trato de combinarlos, son bolsitas de vegetales con salsa de morrón y aceite de perejil y bueno, traté de combinarlos. Esta es una de las opciones vegetarianas que tenemos al mediodía. Durante todos los mediodías se ofrece mucha variedad y como sos la persona que está encargada ahora, seguramente le vas a dar tu impronta a los platos, así que, ¿qué es lo que vamos a encontrar de ahora en más si visitamos Andale? Más allá de este plato gourmet que hoy estoy presentando, en Andale del Mediodía vamos a encontrar más comidas clásicas, tradicionales. Invito a que vengan a compartir en familia a Andale y, si no también, está la opción de comida por peso para llevar y disfrutarlo en su casa. De lunes a sábados, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, podés disfrutar de la variedad de platos que se ofrecen acá en Andale Comidas Mexicanas. Podés ir chequeando en la página en Facebook para saber qué es lo que ofrecen por día. También, cuando pases por el lugar, el cartel que está en la entrada te indica cuáles son los platos y las opciones. Recordá que podés disfrutar acá o llevarlo a la comodidad de tu hogar. Te estamos esperando.